Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al espacio del Observatorio Astronómico de Córdoba. Hoy les vamos a contar una noticia súper importante para nuestra institución que tiene que ver con la creación de un mapa en el infrarrojo de la Vía Láctea. Para explicarnos de qué se trata esto, me acompaña Laura Barabale, doctora en Astronomía, investigadora del Observatorio y de CONICET. Bienvenida, Laura. Hola, Vicky. Bueno, muchas gracias por invitarme. Laura, contanos de qué se trata este mapa, este relevamiento que han realizado ustedes junto a un grupo internacional de investigadores e investigadoras. Sí, es un mapa detallado de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, que contiene aproximadamente 1.500 millones de estrellas. ¿No se les habrá escapado alguna, Laura? 1.500 millones. Sí, aproximado, es un número aproximado. En realidad es muy importante este mapa porque es el primer mapa en infrarrojo de la galaxia. ¿Y por qué es importante el infrarrojo? Porque nos permite ver a través del gas y el polvo que contiene nuestra galaxia. Por eso nos da una imagen detallada de cómo es la estructura de nuestra galaxia. ¿Y cómo lo llevaron adelante? Bueno, este es un proyecto que inició en el año 2010 y tiene aproximadamente más de 400 noches de observaciones y se concretó en el año 2023. Así que ha finalizado y ahora tenemos ese mapa completito para poder estudiar bien la estructura de nuestra galaxia. ¿Qué observatorio utilizaron para llevarlo adelante? Bueno, se ha realizado utilizando un telescopio de 4 metros con una cámara en infrarrojo cercano que está ubicado en el Cerro Pachón en Chile. Ese es el observatorio. ¿Pero cómo hicieron el grupo tan grande de personas? Sí, es un grupo de aproximadamente 150 personas de distintas universidades de todo el mundo. Este grupo fue liderado por Dante Minitti, que es egresado de acá, de la Universidad de Córdoba. Bueno, primero se tomaron las observaciones, las 400 noches estas de observación, mirando el centro y el disco de nuestra galaxia. Y luego se redujeron los datos, que no es una tarea simple, por eso tantos años. Se redujeron los datos, los cuales ya están listos para que nosotros los astrónomos trabajemos con ellos y podamos descubrir diferentes cosas. Es un volumen muy grande de datos que hay que procesar. Es un volumen impresionante de datos, no recuerdo bien la cantidad, pero son muchos cientos de teras de datos. Y esos datos se procesan y a nosotros nos llegan reducidos, nos llegan imágenes impecables para que nosotros podamos estudiar la Vía Láctea. Bien, Laura, y a lo largo de todos estos años, mientras hacían estas observaciones, se desprendieron otras investigaciones muy importantes, justamente de estos datos que obtuvieron. Sí, el objetivo de este relevamiento, el relevamiento vista variable sin de Vía Láctea, como se llama, vista es el nombre del telescopio, era estudiar la población de estrellas de la galaxia. Entonces se pudieron catalogar millones de estrellas, entre ellas efeidas, que son buenos indicadores de distancias. Se pudieron estudiar cúmulos globulares de estrellas, que es la población más vieja que tenemos en nuestra galaxia. También enanas marrones, planetas, objetos muy, muy débiles, que antes, con los relevamientos que teníamos en el óptico, que estaban limitados, eran limitados porque el óptico no puede ver más allá del polvo y del gas, era imposible realizar. Bueno, y además, algo que es particularmente de mi interés, utilizamos todos esos datos para poder ver qué hay más allá de nuestra galaxia. Y de esa manera nosotros encontramos miles de galaxias que estaban ocultas por la densidad de estrellas, por el gas y por el polvo. Bueno, a continuación, en otra, pronto, tendremos novedades sobre este descubrimiento que ustedes llevaron adelante. Así que fue buenísimo. ¿Y cuál es el futuro de todos estos datos? ¿Para qué sirven a partir de ahora más allá, por ejemplo, de lo que vos contaste de que hicieron este relevamiento de galaxias? Y bueno, estos datos ahora están públicos. Estos datos están públicos para todos aquellos estudiantes de cualquier parte del mundo, los quieran utilizar y puedan, por ejemplo, desarrollar sus tesis. Con este relevamiento, en Córdoba, en el observatorio, se llevaron a cabo cuatro tesis doctorales. Entonces, son datos muy importantes y bueno, es datos que a futuro nos van a dar muchos nuevos descubrimientos. Y además se pueden linkear o mezclar con datos de nuevos telescopios para nuevas investigaciones y nuevos descubrimientos. Perfecto. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un legado para las futuras generaciones. Impresionante la investigación en la que participaron muchísimos astrónomos y astrónomas del Observatorio Astronómico de Córdoba y de CONICET. Nosotros queremos hacerle una invitación muy especial para este viernes, conferencia científica para todo público. En este caso, vamos a mezclar la ciencia ficción con la ciencia. Un recorrido por las principales películas de ciencia ficción y entender cuáles de las cuestiones que suceden en las películas son reales y cuáles están basadas en la ciencia. No te pierdas este viernes a las 20 horas en el Observatorio Astronómico de Córdoba con entrada libre y gratuita. También podés visitarnos este fin de semana en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. De día o de noche ingresá a nuestras redes sociales para obtener toda la información de cómo hacer la visita. Y no te olvides que el próximo miércoles 2 de octubre va a haber un eclipse parcial de sol. El eclipse es un eclipse anular de sol que se verá parcial en la mayoría del territorio, pero que será solamente anular en Santa Cruz. Tene mucho cuidado para observar este eclipse. Además de la marcha universitaria, el 2, no te pierdas el eclipse de sol anular que acá en Córdoba se verá parcial. Ingresá a www.oac.unc.edu.ar para obtener todas las recomendaciones de cómo observar este hermoso fenómeno de la naturaleza. Nosotros volvemos a encontrarnos la semana que viene con más información del cosmos. Muchísimas gracias.